Tú hablabas de la ira que el presidente le tiene a los consejeros, no se entiende. No se entiende por qué destruir una institución a través de cuyas reglas, a través de esas reglas ganaste tú mismo. ¿Por qué es tan incómodo para el presidente el tema de la autonomía del Instituto Nacional Electoral? Yo esa pregunta me la he hecho muchas veces, pero a estas alturas sí tengo una respuesta. Por lo menos tentativa. Yo creo que al presidente no le gusta ninguna institución autónoma. Es decir, él piensa las relaciones entre los poderes de la Unión y los órganos autónomos del Estado en el viejo código de los años 50 y 60 del siglo pasado. Es decir, cuando en efecto todos los órganos del Estado estaban subordinados a la voluntad presidencial. Y creo que de alguna manera él añora eso. Ahora, lo que sucede es que entre aquel México y este, pues ya no hay forma de comparar. Este es un México más urbano que rural, a diferencia de aquel, con más altos índices de escolaridad. Y en aquel México, pues la verdad, sí había un partido hegemónico. Y que además todavía la legitimidad revolucionaria gravitaba de alguna o de otra manera. Y a los flancos de ese partido, pues había otras organizaciones más bien testimoniales o germinales o como les quieran llamar. Es decir, casi todos sabíamos, no sé si tenemos suficiente edad para ello, pues que las elecciones, sobre todo las importantes ganadores y perdedores, estaban predeterminadas. Y entonces, pues el órgano electoral, pues era un órgano gubernamental, digamos tal como fue. Ahora, el problema es que el México de hoy es un México diverso. En él palpitan diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades, maneras de acercarse a los temas desde diferentes ópticas. Eso ya no cabe bajo el manto de un solo partido, menos de una sola voz. Pero al presidente creo que añora, le hubiera encantado ser un presidente como los de aquella época, sin contrapesos. Un presidente cuya voz, cuya iniciativa y a veces incluso cuyos caprichos transitaran rápidamente por el mundo de las instituciones republicanas. Y eso pues ya no es posible porque las instituciones republicanas hoy están habitadas por una diversidad de fuerzas políticas. Es decir, en los últimos años, poco a poco, íbamos avanzando en el sentido que imaginó Montesquieu. Es decir, que no conviene que todo el poder esté concentrado en una institución y menos en una sola persona. Que la división de poderes, pues hace que los mismos, digamos, se equilibren y que el mundo de la política no es un mundo de caprichos. A ver, Pepe, esto tiene que ver también con lo que propone esta reforma en cuanto a la desaparición de los órganos electorales locales. O sea, es tal el alfán de control, esto lo digo yo a título personal, él quiere controlarlo absolutamente todo. Entonces es como un papá autoritario y no quiere que nadie haga nada que él no ordene o que él no decida porque los niños no pueden tener independencia. Entonces, en el caso de los soples, ¿qué va a pasar? ¿Esto qué significa? Que todo va a centralizar un INE, pero reducido a su mínima expresión. Porque, miren, perdón que comente esto, Pepe, pero es muy importante conocer tu opinión. A mí me parece que es un poco como la bruja de Blancanieves que llega con una manzana envenenada a dársela a unas personas que están medio dormidas y que no se dan cuenta de que tiene veneno adentro. Si desaparece el presupuesto para el INE, si desaparece el control del registro federal electoral, si ahora los consejeros van a ser electos por la ciudadanía, ¿de qué se trata? ¿Se trata de hacer un INE a modo que cumpla las órdenes de un autoritario? De eso se trata, me escandaliza y lo de los soples tiene que ver en ese sentido, creo yo. Sí, pues otra vez tienes razón. A ver, en efecto, la iniciativa presidencial de reforma constitucional crea un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, acaba con todos los institutos locales, deja un solo tribunal, el Tribunal Electoral del Pueblo Judicial de la Federación, y acaba con los tribunales locales. Lo primero que llama la atención es este afán centralizador, como si no fuéramos una república federal. Es decir, el primer argumento que creo yo habría que poner enfrente es que seguimos siendo una república federal, no una república centralista, y por eso hay estados de la república con sus respectivos gobernadores, congresos y demás, y es natural que existan órganos electorales propios para organizar las elecciones a gobernador, a congreso local y a las presidencias municipales. Pero alguien dirá, ese es un argumento meramente conceptual, etcétera. Pero hay otro que es un argumento práctico. El Instituto Nacional Electoral, como hoy lo conocemos, no tiene ni el presupuesto, ni las instalaciones, ni el personal humano para hacer las elecciones locales. Les doy algunos datos solo para ilustrar. En la gran mayoría de los estados, el número de distritos federales es mucho menor que los distritos locales. Por ejemplo, en el caso de Campeche, Campeche elige dos diputados federales, pero hay 21 diputados uninominales en Campeche. Y algo similar sucede en Zacatecas, en Baja California, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de Campeche, sí, o con veces para ilustrar, hay dos oficinas del INE, una por cada distrito. Pero si quisiera organizar las elecciones para el congreso local, se necesitan 21 oficinas, porque hay 21 distritos locales. Es decir, la figura de la manzana envenenada puede tener algún sentido, porque a mucha gente le sonará bien. No, pues es que hay una duplicación de transfusiones, tenemos un instituto nacional, institutos locales y tribunales. Sí, es cierto que hay uno nacional y otros locales, pero porque las elecciones federales y las locales son distintas. Es decir, no solamente elegimos presidentes, senadores y diputados, que es de lo que se encarga el INE, sino también gobernadores, congresos locales y ayuntamientos. Se necesita una estructura para hacer esas elecciones. Esa estructura no la tiene el hoy INE. Si avanzara, digamos, si se aprobara la iniciativa presidencial, el INE tendría que crecer en serio. Los recursos que hoy tiene no puede hacer todo eso.